Según informe de las fuerzas militares que desplegaron tropas del Ejército e Infantería de Marina al Charco Nariño, llegaron a ese municipio más de 2.300 desplazados. Carlos Cárdenas. Mónica, los militares también informaron que los habitantes de la región que eran atrapados entre dos grupos de disidentes de las antiguas FARC. La crisis humanitaria en ese municipio es tan grave como la de Oruquita en la frontera con Venezuela. ¡Hey, Mayito, Mayito! ¡Acompaña, acompaña! ¡Voy a que avancemos por allá! Según se ha informado oficialmente, dos grupos disidentes de las antiguas FARC se enfrentan por el control de las rutas de narcotráfico en zonas adyacentes al Charco Nariño, un municipio construido en la desembocadura del río Tapaje, en el Océano Pacífico, una de las regiones más pobres y abandonadas del Estado colombiano. En el sitio también hacen presencia varias organizaciones criminales dedicadas al transporte de cocaína. ¡La segunda marca de calle! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! El comando de las fuerzas militares desplegó tropas del ejército y de infantería de marina con acompañamiento de inteligencia de la Fuerza Aérea, hasta las veredas en donde se liberaron los combates entre una organización instalada allí hace varios años y otra banda que llegó desde el sur del departamento del Cauca, aparentemente para disputarle a la primera el control de los ríos por donde sale la cocaína hacia mar abierto. ¡No, no, 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 y del autodenominado Franco Benavides. Los unos pues tratando de sacar a los otros de esos mismos espacios para poder, como en este caso, controlar los corredores de movilidad, el río Tapaje, que es el que constituye, que hace esta conexión desde el interior de la región del Triángulo del Telenví hacia la costa del Pacífico Nariñiz. De acuerdo con habitantes del lugar, hay por lo menos 80 muertos de lado y lado de los grupos enfrentados. Las fuerzas militares hicieron presencia en la región para tratar de imponer la autoridad del Estado. Con esa misión, unidades especiales de la Fuerza Este Guerrápido Nº 2 fueron ubicadas en las rutas de acceso a las áreas donde se presentaron los combates y de este modo poder garantizar el retorno de las familias que se habían desplazado huyendo del fuego cruzado. Al casco urbano del Charco llegaron 102 campesinos. Tenemos una situación de confinamiento en las veredas Santa Catalina, las Mercedes Mate Palo, que vendrían siendo unas 130 personas aproximadamente y un desplazamiento interno dentro de esas veredas, aproximadamente unas 765 personas. Estamos hablando de una afectación de unas 916 familias, lo que equivaldría a unas 2.355 personas. Al menos otras 2.000 personas habrían sido utilizadas por las organizaciones criminales para camuflarse entre ellas y evitar así que sus miembros sean capturados. Se entremezclan con la población civil, se colocan ropa de civil y pues para nosotros en esos eventos es difícil identificarlos. Sin embargo, ya sabemos que se han ido retirando del área. La Infantería de Marina ha activado un dispositivo de seguridad sobre el río Tapaje para escoltar las ayudas que han enviado entidades de la Administración Central y locales con el fin de aliviar parte de las necesidades humanitarias que la situación de guerra ha dejado como secuela.